Gracias a la solidaridad de los ciudadanos nicaragüenses, tras la campaña de colecta de útiles escolares, la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua informó el miércoles públicamente que lograron entregar al menos 355 paquetes escolares a niñas y niños, hijos de excarcelados políticos y presos políticos del país. Esta campaña en el pueblo azul y blanco demostró su apoyo y solidaridad ante las condiciones de vulnerabilidad e innumerables necesidades que están obligados a vivir día a día las víctimas directas de la dictadura. En el departamento de Managua se realizó la entrega de 150 beneficiados de paquetes de útiles escolares, en el departamento de Matagalpa 47 paquetes, Chinandega 12, León 29, Carazo 12, Masaya 52, Ginoteca 24, Rivas 3, Madrid 8. En total se entregaron 355 paquetes de útiles escolares a nivel nacional. La colecta de útiles escolares aún no termina, señaló la excarcelada política Ana Cecilia Hooker, quien refirió que la población continúa acercándose, lo que permite seguir armando nuevos paquetes. Lo que pasa es que días después de terminar la colecta, la población seguía llamándonos, comunicándose directamente a las vías de VPN, páginas de Facebook y Twitter, y siguieron aportando. Pero además de eso, nosotros seguimos recibiendo solicitudes. Ciertamente la prioridad y los que se cubrieron 100% fueron los hijos de los miembros de VPN. Por su parte, el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, respaldó la iniciativa de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua y llamó a otros sectores a respaldar las acciones para seguir beneficiando a otros menores afectados indirectamente por la represión gubernamental. Bueno, nosotros como CPDH queremos sumarnos a este esfuerzo que está haciendo la UPPN. Es una labor extraordinaria, una labor humanística, y definitivamente otros sectores deben de imitar esta situación. Si bien es cierto, nosotros como CPDH hemos apoyado con esta iniciativa, con algunos fondos que hemos venido captando de manera particular con los encarcelados, pero sabemos que las demandas son mayores. Darío Noticias